Más información y llegamos a la sección preferida, al menos de esta jornada, o lo más esperado, por Juan Manuel Salinas. Sí, en este momento va a escuchar, ya él lo adelantaba, que uno de sus temas preferidos tenía que ver con Jessica Torres. Jessica Torres, que tiene una plataforma inmejorable en nuestro programa como para difundir sus ideas. Pero ahora tiene una nueva propuesta, César. Es así, Arturo. Atención a todos los que están trabajando en la superación personal del individuo, porque Jessica Torres ya grabó un material con relación a este tema. Va a ser publicado el domingo este material. Así que todos los que están interesados estén atentos al material de Jessica Torres, porque la misma anunció que dejó o dejará este nuevo mensaje dominical para todos sus seguidores. Ahí está parte del posteo. Ya en breve vamos a ver el material de Jessica Torres. Pero fíjense cómo es. Mira, porque Arturo, hay toda una estructura. Creo que hay un departamento de SM, de Community Manager. De comunicación, claro. Claro, que se encarga justamente de hacer este tipo de imágenes. Cuidado con seguir al corazón. Cuidado con los consejos. Cuidado con tus decisiones. Porque son las que marcan tu destino. No tomes a la ligera. Y para que no quede duda, bien firmó Jessica Torres, que es de su autoría, esta frase que compró que Piquitos Auroba decía, ¡Ah, Internet, Google! No, ahí está. Jessica Torres... Este es obvio que escribió Jessica. Dios mío, Piquito. Juanma, no sé que cuando te merece un abrazo, te merece una. Dios mío, Piquito. O sea, es obvio que escribió Jessica. O sea, es que si esto era Twitter, te agarré. Bueno, y esta es la sinopsis del material que se va a publicar este domingo. Pero atención con el material que anunciaba, con este teaser que hizo Jessica Torres. Adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nada más contarles que hoy grabamos la cápsula para subir el domingo. Es un tema súper importante y muy edificador. Espero que les guste y les sea, por sobre todas las cosas, para bien. De mucha ayuda. Bueno, no sé si me ayudan. Lo que yo no entendí es si esta entrega, digamos, entrega le digo a la emisión, ¿verdad? Que ella va a hacer cada domingo. Si esta entrega va a ser con gráficas, con ese tipo del anuncio que yo, César, y mostramos, o van a ser videos. Si grabamos una cápsula. Videos. Videos con música de fondo. Claro, porque puede ser también un juego de imágenes, qué sé yo, con algunas plazas de autoayuda. Pensé eso, por eso me confundí. Voy a hacerte una apreciación totalmente personal. Te escucho atentamente, Juan. Mira, vos sé que en el mundo hay grandes figuras que hablan de la autoayuda, de la superación. Acá han venido famosos. Bueno, para mí toda esa gente es vendehumo. Ninguno vale la pena. Son todos vendehumos. Si esas estrellas son vendehumos, de gente que le vende humo a gente de mente débil, Jessica es un monumento. No sé, ¿viste esas películas del western? Cuando vos veías los signos que viste el humo que salía. Bueno, algo así, vos crees que es una pérdida de tiempo mirar los videos de Jessica. Yo te digo, para mí esas grandes figuras de autoayuda es una pérdida de tiempo. Pero estrella. Jessica, Daniel Adif, todo eso, Daniel Adif, después no sé qué, todo eso. Pero Jessy va a cobrar, va a cobrar por eso, Jessy. No, no, va a ser. No creo que cobre por una, por... ¿Alguna ganancia va a tener? No, saben, a mí me preocupa que entre, de repente, controversia con el pastor. Porque las iglesias regularmente los domingos activan fuerte, de mañana y de tarde. Por eso yo pregunté, ¿en qué horario va a hacer esto, Jessica? Eso va a ser un gancho probablemente para conseguir más adeptos a la iglesia. Uno esto. Segundo, que espero que tenga el aval científico de lo que se iba a hablar de psicología, de autoayuda y todo eso. Espero que tenga a alguien que la asesore. Porque la psicología, para explicarle, es la ciencia de la conducta. Con la psicología no se juega. No se puede decir cualquier cosa. Bueno, no haya cosas. Ella va a dar consejos. Y por eso digo, esa grande figura que dice cualquier verdura, ella va a hacer lo mismo, solo que un poquito más barato. No, no, está bien, pero esas grandes figuras que dicen cualquier verdura están muy bien asesorados y saben qué decir. De actuación. También, también de actuación. Ahora, a mí lo que me preocupa es tocar temas que realmente sean de cuestiones psicológicas y conjunto psicológico. Pero no sabemos, porque si vos no estabas bien asesorados. Pero ¿y vos qué sabés si todavía no salió? Esos discursos de autoayuda. Sí, apenas ella sabe y te está explicando cómo vivir tu vida. Viste esa charla de tú puedes y tú crees en vos mismo. Vos lo vas a poder llegar. ¿Cómo le dicen a Piraña Coaching? Coaching. Claro, cualquiera es un coaching. Pero el coaching bien hecho. Cualquiera es un coaching. Disculpame, el coaching bien hecho se estudia. Yo soy coaching nutricional y estudié dos años para hacer coaching. Pero no amaneces un día haciendo coaching. ¿Estudias teatro? Claro que no. Me voy a dormir como cristiana. Me desperté como coaching. No creo que sea así. Yo estudié dos años para tener mi maestría de coaching. Vamos en ándene. Lali González, yo tampoco creo mucho en esas cosas. Yo no creo en nada. A mí lo que me preocupa, yo entiendo seguramente Jessica va a ser la previa. Después vamos a ir todo al culto. No. Y el after puede ser conmigo. No, ella va a ser su iglesia. Ella va a tomar su iglesia. Va a ser su templo ella. Yo creo que pasó. Con Piraña si quieren el after. Jessica se fue a la iglesia de su pastor y dijo, che, mira, este tipo no sabe un huevo. Dice cosas, toca así puntos débiles y se está forrando. Yo puedo hacer lo mismo, dijo Jessica. Epa. Esto es un buen negocio, dijo. ¿Vos crees que buscas lucro? Y no sé, porque dijo, mira, este tipo no sabe un huevo. Te habla así con pienito de fondo. Es que estas cosas. Epa, funciona esto. Voy a empezar con cápsula y después ya. Pero por lo menos que tenga un certificado, por lo menos no para mentir que es. Pero certificado es que no está ningún certificado. Yo pensé que el Matamichi tiene algo. ¿No tiene un certificado para hablar, Piquito? Creo que... Yo creo que ahí viene el miedo de... No, no, están así, Piquito. Yo creo que ahí viene el miedo de India, ¿verdad? Yo creo que India tiene miedo, si es que no me equivoco, de que en esta cápsula, además de decirte, tú puedes, como dice Piquito, te diga y te juzgue en vos si haces esto, sos esto. Si haces esto, sos esto. Y eso realmente le puede hacer mal a mucha gente. O tipo, te quieras tocar ansiedad en mi compañía. Claro, y o que te digan, vos tenés ansiedad porque es del demonio, vos tenés, qué sé yo, atanque de pánico porque estás conseguido. Eso es mucho más grave. Creo que ese es el miedo de India. Total, es lo que te estoy diciendo, que no trates, puedes, puedes dar temas de autoayuda, decir, tú puedes, motivacionales, son una cosa. Ahora que vos quieras explicar y decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida, es otra cosa. Bueno, nunca te vi tan nerviosa, ¿eh? Bueno, y Jessica le saca de su casilla a... No, Piquito. Y Piquito también. Piquito, qué pesado. No, es que se pelearon por Jessica Torres acá. Qué pesado, Piquito. Rápido, consejo de vida. Consejo de vida.